ok pegamos esto perfecto hola aventureros y hola aventureras sean bienvenidos a mi canal yo soy RainHotMetDule y este no es un vídeo para ser exacto random ni tampoco un vídeo yo que digamos que sea en plan de que no es nada serio esta es más o menos como una contribución por así decirlo de mi parte como alguien que literalmente viene de parte de la comunidad da para ser exacto español latina que sí aunque no lo crean técnicamente sí ni yo sé de esa fracción de centroamérica fracción latina que técnicamente nintendo tiene por así decirlo vamos vete vete toma esto y ya y si hablan serio no es broma pero la verdad es que yo vengo de un pequeño país ya a mí no me gusta hablar del país donde vengo porque literalmente yo me voy a mudar a méxico pero méxico también está entre esos países que nintendo dejó abandonado así que bueno gente en este vídeo yo quiero que compartan lo que vivían diciendo el hashtag nintendo es latina para hacer más o menos mi contribución a este tema pero seguro me dirán no estás un poco exagerando con eso de que en serio esto de nintendo es latina no estoy relajando realmente porque en serio no mucha gente se toma en cuenta esto de que lo que viene siendo el valor de una consola en particular por ejemplo hagamos de cuenta tal que todo lo que se compra en lo que viene siendo cualquier país voy a poner países de ejemplo haití república dominicana cuba colombia costa rica noruega méxico brasil argentina chile o sea en todos los países técnicamente las con comprarse una consola de nintendo es como por así decirlo es técnicamente milagro yo de hecho no puedo tener ni siquiera no tuve la wii ni mucho menos he tenido la wii y la 3ds la compré pero usada o sea porque vamos a ver vamos a cambiar a vistas de pc y bien aquí vamos a poner de él la típica y confiable google como todo el mundo conoce y vamos a poner ejemplos de que ya aseguró debieron haber visto en un vídeo pasado que yo hice más o menos antes de comprar mi 3ds ese y yo hice un vídeo diciendo más o menos el precio establecido que era comprar una 3ds para ser exacto usada ahora vamos a poner ahora vamos a poner tener y mostrar por ejemplo aquí dice más o menos uno de esos países de ejemplo república dominicana este mismo ejemplo voy a poner el mercado libre o sea vamos a poner mercado libre por si acaso mercado libre es como una página donde es similar a amazon donde puedes hacer transacciones libres para cualquier cosa y vamos a poner de ejemplo al nintendo switch la consola más nueva de nintendo y vamos a darle aquí a la república dominicana y vamos a darle aquí a la república dominicana para poner en ejemplo bueno se paró de golpe pero bueno pongamos aquí hay cosas ejemplos o sea de nintendo switch que hay aquí en mercado libre una página donde se compra técnicamente todo de forma gratuita nada lo único que hay es los controles del mario kart 8 de luz pero no hay ni un solo artículo o sea no hay ni una sola referencia de la nintendo switch para que vean el extremo al que llega o sea ni un solo video o artículo que te diga de que se está vendiendo una nintendo switch es en este país ahora vamos a otro país a méxico para ser exacto y miren estos precios o sea casi 10.000 pesos con todo joy con 8.545 dólares 99.000 pesos 29.000 pesos incluyendo controles juegos y memoria 10.499 dólares el mario kart 8 deluxe está barato pero está bajando siguen bajando y ven esos precios todo eso son dólares o sea todo eso y aquí hasta en hasta fundas o sea lo que normalmente mucha gente desconoce es que todo eso se cobra en un solo país en méxico y este es el de méxico o sea el mercado libre técnicamente cobran cobran eso solo por conseguir una nintendo switch y ahora vamos a poner el próximo ejemplo nintendo wii wu la consola que técnicamente nintendo abandonó por ejemplo estos son los precios de los juegos pero miren 11.000 pesos o sea solo como un juego en república dominicana 12.500 pesos con 32 gigas y todos los accesorios 1.300 pesos o sea este es lo más barato pero es solamente el sensor o sea no se dejen engañar 1.250 4.900 esta está hackeada por lo tanto por este hackeo por lo tanto no cogenta 12.000 pesos en excelente estado 16.000 pesos 16.000 pesos 18.000 pesos o sea esta está barata porque está usada o sea 9.000 pero esta esta cara porque hay que leer una nota o sea ese es el tipo de injusticia que te encuentras fácilmente en un país como república dominicana pero eso es en miren que en méxico o sea estas son precios reales que están en los países en solo una sola página web o sea y hasta miren estas son tarjetas de che en colombia el tipo de robo y estafa que que te hacen y así dicen que la piratería es mala la polote que como pueden decir que la piratería es mala y literalmente falta de las personas es decir sentirse cómoda viendo ese atraco que le dan a las personas en otros países o sea en españa técnicamente se puede decir que están toma toma ten 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 o sea te gradúas toma tengo una wii toma tengo una switch o sea es técnicamente como que te están regalando en un país una consola mientras que en el otro país casi te tiene que sacar un riñón y medio medio cadáver solo para conseguir una consola hola hola y créanme señores no es nada lindo no no de estar desactualizado por ejemplo tú queriendo comprarte una consola como esta o sea una nintendo 3ds y que te aparezca en una tienda que te digan por ejemplo vamos por el caso mío que voy a la tienda pregunto por amiibos tres mil pesos voy a la tienda pregunto por un juego o sea pokemon pokemon omega rubia el pasajero tres mil pesos más ya van seis mil o sea voy a la tienda a la misma tienda pregunto por las tarjetas de show adivinen que dos mil quinientos más o sea estamos sumando tres cosas o sea fuera del juego y de la consola y serían ocho mil quinientos y si incluimos la consola nueva son que técnicamente ya diez mil quinientos en una simple 3ds 3ds